¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! gente del barrio Concepción y aquí estamos llegando a la Mera Mata donde es el bonito barrio Concepción la grabación es nuestra familia del Kuna en la Mera Mata sale en esta zona al canal de la Mera Mata en la Mera Mata y salga en las estrellas en la Mera Mata son los verdaderos en estándar vamos a ver si les alcanza la batería hasta llegar a la fuente luminosa porque ya el recorrido ya duró bastante y es obvio que la batería tiene que agotarse vamos a ver a donde llegamos el humo de la carnita la reina de la nueva soberana emily primera que va a estar siendo coronada para ser la nueva soberana de ese periodo 2017-2018 de barrio concepción así que recuerde al finalizar el recorrido va a estar llevándose a cabo ese acto así que usted puede hacer presencia para recibir con un fuerte aplauso lo que es la nueva soberana del barrio concepción emily primera y que más saludar a la señorita a la reina saliente viva viva Rosaje gracias 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 united d si lo vendo pero el teléfono aún así se apaga, porque la transmisión en vivo consume más batallias que lo que el cargador le puede dar. Ya que lo que me ayuda es a publicar un video, a salirme y volver a empezar después, pero no se puede, digamos, tener otro poco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!